Me tiré al suelo, así no te creía que era una víctima de pálida Y caíste en mi trampa, jodido Incluso es que empezaste a comer el culo, jodido Te metí ahí los patadones, te humillo ahí Caíste en mi trampa, jodido Jodido Soy como la Venus atrapamoscas Esperando ahí a mi presa Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Qué hasta tío, es que el pedazo de patas tiene ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Uh, te vayaste el calletón! ¡Descarado! El calletón tiene un pluvio Que ahora va a ser el típico galleto que me pone como... ¡Para ris! ¡Jodido, pero yo no lo vi, tío! Pero es que ese goceador para tener ese gesto ¡Oh, no! El calletón se sabe! Sí, tiene que ese goceador Dios, qué patadón Cabrón, pues para ese goceador tiene un pluvio de patadones, cabrón executive, eran más grandes ¡Oh, una herida derecha! Un gran disparo de cuerpo también. Hace el balón con ese cucho. Se lanzo un golpe de cabeza. es duro el combate hasta acá te come un pato en la boca y aun así te metes el combate oh me la como me la como separe es una boquera esto se convierte en un matchup muy intrigante yo quiero que sigas atrapando todo imi dame un sexy aquí es el perfecto aquí es el perfecto aquí es el perfecto que se atrapa si le da a me y 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 ¿Qué es lo que piensas de ese primer rato? Fue un buen primer rato, parece que está empezando a pegar el ritmo. Buen torno a la mitad de la sección. Buen counter kick a la cuerpo de Thompson. ¡Night's hook! Pantera's cuerpo continúa a ser punido. Hay algo serio de bruza. Desargarse eso a la mitad de la sección de su enemigo. Ahí se lanzó otra vez. No hace la cabeza hacia atrás y simplemente cubre el pata de un bajo No está usando esa ventaja de alcanzación Lo que está haciendo es luchando como un hombre que es mucho más corto de que realmente es Tiempo perfecto con sus estrellas Los buenos luchadores siempre se mueven bien lado a lado Joey ha usado esas estrellas de estrellas muy bien en esta lucha Y ahora puedes ver el daño Zapping ese jab Yoss 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 ¡Suscríbete al canal! 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 bueno tío bueno tío apesto de la existencia cabrón agüita esta duro no se me parece que es el quinto el caos ya esta muy complicado o es el caos de un solo golpe o yungo tengo el calletón calentito ya yo no bajaria la guardia bueno tío dale bueno tío quedan dos asaltos si cabrón se te va a ser largo si tienes menos esta mira que ya bueno tío la culebra la culebra mira la culebra la culebra la culebra con un gran culebra wow oh muy bien bueno 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 El combate está tomando una cita Es un poco asqueroso De sumisión Dios cabrón No es entrenarte Que asco Yo no juego más ¡Madre mía! Dios mío casi Estaba fuera ¡Vaya! Que asco ¡Madre mía! El pie al revés El combate Que no tenías nada ganado El pie al revés ¿Qué? ¿Tres combates? Hayas ganado dos así Me adapto a la lucha ¿Qué asco Me retiro del UFC Voy a hacer una retirada Me adapto a la lucha Me adapto a la lucha Me merecía ganado Tío Muy asqueroso Habiendo poseedor activo del título Rayito Primaver No sé si Yo no te lo había quitado Y ibas a llorar por él Tío 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 ¡Suscríbete al canal!